Dos Tres Cuatro. Cinco. Vamos por series de cinco. Ah, uno. Dos. Qué culpada, tío. Cuatro. Tres. Hace uno bien, al menos. Vale. Cuatro. Y cinco. Vamos a hacer pesas. Uno. Dos. Qué tonto. Tres. Puta. Pierda. Cuatro. Cinco. Tres. 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 Tres... Tres. Muchísimo. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. No tengo... No tengo ni puta idea de para qué sirve exactamente el tema de las puertas, porque... Ah, esto no es. Y esa mirada es que sugamos... No tengo ni idea de la pérdida. ¿Dónde están...? Tres. 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 Pero si fuese para eso, pues bueno. Pero si fuese para eso, pues bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Can I have some money? It's for crack I have some money 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 Pero... ¿Ya no? Andres... Me sacole a señor. Eat me! What the fuck do you think you'd do? Just a few bucks, man, you know what happened to me? I'm the motherfucking victor! ¡Gracias!